Su programa es un término que antes ya he escuchado bastante, a veces unas noticias, aparecen supernovas, todos los temas, prácticamente es una fase final de la evolución de las personas, que es el tema de la humanidad. Entonces, históricamente la supernovación ha sido resultada por muchos pueblos. Hay un título de los chinos, por ejemplo, que vienen a comenzar al primer siglo, y eso se formó con estos chinos. Son estrellas brillantes que aparecen de la nada, de la nada, en un lugar donde hay gente. Entonces, lo van a enseñar. Muchos pueblos han registrado esto. No van a enseñar. Entonces, ustedes, en la actualidad, en la ropa moderna, ya se han investigado, se tienen una teoría de la evolución esteral, de la evolución esteral, y se sabe que son un solo esteral, que se mueven a la muerte de las estrellas, y se han acompañado en una media exposición, que justamente no se puede ver cuando aparecen una estrella, que antes de existir la estructura. Bueno, como dijo Willy, este... Yo estoy trabajando ahora, en nuestro personalidad, con un poco. Y... Hay varios colaboradores. Este... Hay colaboradores de la necesidad de... con juegos. Hay colaboradores también de... que están en la zona, que también trabajan en un estilo corto. Y bueno, no como les decía, también todos los muertes... ...es... ...es... Bueno, esto... Esa es un imagen con los... ...es negativos de... ...el remanente de un cernova... ...a esta... ...cernova de que siempre fue... ...de un cernova que la hace... ...años. ... ... ...con la que es que es... ...compuesta de... ...es un imagen del... ...el otro genre que observa... ... con lailleurs... ...es un traspólico... ...ocierto... ...así, hay un traspólico... ...que es que existe... ...pivotes... ...neres... ...de un gmailo... ...es un melonco... que se llama, que cometida, se llama, se llama, se llama, tiene un periodo de... pero, después de la situación que se dice que va a girar, se va a funcionar y, cuando se está funcionando, particularmente, no pueden ver es lo que es el resto de, y, por ejemplo, lo vamos a... y, en esta zona, vamos a... se nos llevó una, es lo que nos quedó en la zona de la zona, entonces, se pueden ver ahí, la sección, la sección, con material, y, normalmente, que la llaman de loco, Estos son diferentes y hay toda una gama de sombras que se dedica por el estudio de la disponibilidad de las estrellas. Por ejemplo, aquí es una galaxia. Estos dos mismos anteriores son supernovas como estrellas que tuvieron una exposición dentro de las galaxias. Por eso se los puede ver más o menos en detalle cuando seleccionan un telescopio grande polvo. En tanto, los crean que en otras galaxias también surgen de apagas. También suceden los elementos supernovadores. En general, en nuestra galaxia se estima que cada 50 años hay el potasio supernovador. Solo que es difícil observar, en nuestra galaxia. Porque a veces hay una galaxia y hay mude de polvo que se usa la producción. Por ejemplo, creo que la última supernova necesitar de la galaxia es simplemente la raíz de tiempo de ejército. Después, la siguiente observada ha sido la supernova de 187. ... ... ... ... ... ... ... ...